Colectivos del petróleo ya trabajan con la tarjeta magnética. Hugo Quesada, el presidente de la cooperativa, nos comenta cómo funciona. Sí, desde el día 21 de este mes nosotros empezamos a hacer la carga de datos de los chicos escolares. Desde ese día se empezó a entregar la tarjeta electrónica que ha sido generada por la cooperativa del petróleo, de manera tal que ya está en uso esa tarjeta, ¿no es cierto? Con la misma modalidad que la otra, a diferencia de que es por aproximación, ¿no es cierto? Ya no hay que andar marcando el casillero, pero la modalidad de venta es la misma, exactamente la misma, digamos. La modalidad de uso, disculpe. Tiene cuatro viajes, depende de la calidad del chico en la escuela, ¿no es cierto? Porque hay escuelas, colegios que tienen educación física, tienen taller y lo habitual, ¿no? Entonces esa gente tiene cuatro viajes por día, ¿sí? Y en determinada franja horaria. Después de esa franja horaria, la tarjeta si tiene una carga, le va a permitir usarla como manera común, digamos, ¿no? Obviamente va a tener que tener en cuenta el usuario que no le va a cobrar 0,80 centavos, sino que le va a pasar al valor real de donde viaje. Para retirar esta tarjeta, me refiero a los escolares aún, ¿tienen que hacer una carga mínima, una carga máxima? Sí, hay una carga mínima que es para todos, una carga mínima de 20 pesos, la tarjetita en ese momento se toma la identificación del usuario, se le hace entrega sin costo alguno y tiene un máximo de, digamos, hasta mil o dos mil pesos, depende de lo que quiera poner el usuario, ¿no? Pero digamos que se respeta en el caso escolar puntualmente los 0,80 centavos y la cantidad de viajes por día. El primario en este caso tiene dos viajes solamente y también tiene una definición horaria para que pueda usarla, ¿no? ¿Qué es? Estamos hablando de 7 de la mañana, si no me equivoco, el horario del primario a 6.30 de la tarde. Después también puede usarla de la misma manera que el resto. ¿Sí? Hugo, bueno, estamos hablando de los escolares. ¿Qué sucede con el pasajero común? Bien, el pasajero común los invitamos a través de este medio, como vemos en otros medios también, a que vengan a partir del primero de octubre, que se les va a hacer entrega también de su tarjeta, porque ya no va a existir más el boleto, digamos, pagado en el colectivo, ¿no? De manera tal que tienen que arrimarse acá a partir del primero de octubre, se van a hacer la carga de datos de usuario, se les va a entregar la tarjeta, ellos van a poder cargar lo que quieran, con un mínimo de 20 pesos, y se les va a dar un periodo más o menos de dos semanas como para poder hacer lo mismo el boleto, la venta de boleto, hasta que la gente pueda, o sea, todo el usuario de Cutranco Winkle, pueda tener su tarjeta electrónica, ¿sí? Yo creo que nos va a llevar no más allá de 15 días la carga de todos los datos. En ese interín se van a usar las dos formas de boleto, lo va a poder comprar arriba en micro y va a poder usar la tarjeta también. Pero ya definido ese plazo, o terminado ese plazo en cuestión, van a tener que tener toda su tarjeta electrónica. Esto, convengamos que está hecho por disposición de provincia, por la resolución de nación, digamos que tenemos que darle cumplimiento a las normas que están ya definidas, ¿no es cierto? La adquisición de la tarjeta y la carga por ahora aquí en oficinas del petróleo, pero hacia adelante... Bueno, por ahora, estos días que yo decía, a partir del primero y por 15 días más, va a ser, tiene que ser, porque de acá sale la tarjeta por primera vez, hecha acá en la cooperativa del petróleo, Roca 291, ¿no? Después estamos definiendo los lugares de venta, uno va a estar cerca de la plaza, que después le vamos a dar el nombre del kiosco, el otro va a estar en el barrio Sani, y va a haber otros puntos de recarga en Plaza Winkle, sin lugar a duda. Posteriormente vamos a informar bien las direcciones de esas personas que van a hacer recarga, que son comercios que están habitualmente vendiendo, ¿no? En cuanto a la carga, ¿tiene un plazo de vencimiento? Bueno, volvemos al tema puntual. Acá tenemos dentro de lo que es la carga, el boleto, como ya lo había dicho, del boleto escolar, es esa venta, que a ellos les permite viajar como alumno regular, esa sí, digamos, tiene 40 o 50 viajes, depende del colegio que vaya, tanto el universitario como terciario, pasado ese mes, si no lo usó, digamos, se le vuelve a dar otra carga el mes siguiente, ¿no? El labor obrero también tiene una cantidad definida, de la misma manera que el alumno de escuela, tiene 4 viajes por día, una vez finalizado, digamos, sus 4 viajes, obviamente le va a poder permitir viajar a ese usuario con abono obrero, pero ya al boleto, a la tarifa plana que uno tiene, ¿no? Depende de donde vaya. ¿Y si yo como usuario común tengo mi tarjeta, la cargo hoy, tengo determinado tiempo, también tengo un mes para utilizarla, o al pasajero común no? No, 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 la carga, digamos, la carga de plata que se le ponga, el dinero que se le otorga a la carga de la tarjeta, eso no prescribe, no tiene vencimiento, no, no, no. Es más, por ejemplo, por eso es el hecho de que el día 21 empezamos con la tarjeta de los escolares, porque también es una forma de probar el sistema, y nos hemos encontrado por ahí que teníamos que actualizar algunos datos, entonces la misma máquina ya se va actualizando y nos va permitiendo salvar errores. Para estas cuestiones, digamos que por ahí a un cliente de 0,80 centavos se le ha cobrado un poco más y se le hace una devolución de ese importe. Nos decía que para retirar la tarjeta se cargan todos los datos en una computadora. ¿Va a ser entonces de uso individual o la puede portar cualquier miembro de la familia? No, en realidad los datos es más que nada para saber las tarjetas que la cooperativa otorga, obviamente va identificado ahí el usuario, pero digamos la tarjeta, si la agarra otro individuo tiene carga, la va a usar. Si el pasajero sube con 3 o 4, como hace el sube a nivel nacional, puede usarlo. Si hay un pasajero eventual que sube al micro de la línea urbana y por ahí le pide prestada la tarjeta a un usuario común y se lo puede hacer, no hay ahí restricciones sobre eso. No sé si hay algo, Hugo, más que se puede informar al respecto. No, ver la colaboración, pedirle a la gente que tenga un poquito de paciencia porque realmente esto es nuevo para nosotros y tanto para nosotros como para ellos. Y yo creo que esto va a salir bien, que esto tiene que funcionar porque acá también hay una cuestión básica que es la seguridad del conductor. Ustedes saben que nosotros por lo menos ya nos han asaltado arriba del micro unas 60 veces. El último fue el sábado anterior y bueno, tratar de evitar esto también porque la verdad, psicológicamente los choferes no quedan muy bien después de cada salto que nos hacen. Entonces hay que ver la parte objetiva de por qué se hace. Tratar de no tener mucho dinero arriba del micro, la agilidad, el trámite, bueno, en fin, una serie de cosas que creo que van a... Y aparte porque tenemos que cumplir con lo establecido, las normas. La cooperativa no puede estar fuera de todo el sistema de transporte público pasajero que rige en el ámbito nacional.